Bueno, nos cayó la neblina fuerte, como ustedes se pueden dar cuenta, casi que no se ve mucho. Estamos aquí cerca en la playa, en el Boulevard. Para quien es el iPhone XR, yo tengo un promedio de unas dos semanas utilizado este teléfono y como usuario de Android de muchos años, les voy a dar lo que son mis experiencias. En mi opinión, este teléfono es para aquellas personas que quieren disfrutar de la experiencia del último procesador de lo que es Apple, el A12 Bionic. Quieren disfrutar la experiencia de iOS, pero no quieren gastarse más de mil dólares. No necesitan la pantalla más grande, tampoco necesitan la pantalla con la mejor resolución y no les molesta una tecnología de IPS LCD. Físicamente hablando, en mi opinión, definitivamente el teléfono no se ve nada, nada mal. Sobre todo ahora lo que es esta línea de XR, que han sacado toda esta gama de diferentes colores, muy llamativos. En mi opinión, en cuanto a lo que son los colores, el más bonito es el celeste. Ahora tú dirás que a nivel de lucir un poco profesional, o si eres una persona ya un poquito más adulta, a lo mejor los colores no van con eso y te harán lucir poco profesional, como si fueras un chiquillo. No necesariamente, porque para eso este teléfono también viene en color negro y color blanco, un poco más neutral, para aquellas personas que no quieren, como quien dice, llamar tanto la atención con un color demasiado llamativo. Pero si te gustan los colores, en mi opinión, este es muy bonito. También está el rojo, uno como naranja y el amarillo. Parte de abajo, bocinas. Puerto, este teléfono también soporta bocinas en estéreo. Así que en ese sentido, no está sacrificando nada en comparación con los otros modelos que son más costosos. Especificaciones de este teléfono. Tecnología de pantalla de IPS LCD 6.1 pulgadas. Resolución de 828 x 1792 píxeles. Aspecto de pantalla de 19 x 5 x 9. Sistema operativo iOS 12. El Apple A12 Bionic 7 nanómetros. Viene con memoria interna de 64, 128 o 256 con 3 GB de RAM. Cámara trasera 12 megapíxeles con f1.8. Puede hacer video hasta en 4K a 60 marcos. La cámara frontal puede hacer video en 1080 a 60 marcos con 7 megapíxeles y f2.2. Tiene un excelente modo HDR. Por último mencionar lo que es el tema de batería de 2942 amperios. ¿Cuáles son las cosas que realmente está sacrificando en este teléfono en vez de agarrar el XS o el XS Max? Primero que todo la pantalla. Esa tecnología de IPS LCD. Por tanto definitivamente que los colores no van a verse con la misma calidad que se van a ver con el teléfono XS o el XS Max. Aparte de eso pues la resolución de pantalla es prácticamente considerada 720. Mientras que en los otros teléfonos tienen una resolución más alta. Sin embargo como ustedes se pueden dar cuenta en lo que son los ejemplos. Puedes tocar videos de YouTube en resolución de 1080. Así que es una resolución de 720. Pero bastante alta. Muy cerca a lo que es 1080 al punto tal que te permite todavía tocar videos de YouTube en 1080. Pero yo les podría decir con toda sinceridad. Que definitivamente la experiencia utilizando el teléfono y lo que la pantalla ofrece es más que suficiente. Créeme que a pesar de no ser 1080. No te va a decepcionar. En la experiencia que yo he tenido los colores y todo se ve bastante bien. Y hemos tenido la oportunidad como ya mostramos y mencionamos. De poder ver videos en YouTube en 1080. Y no se ven absolutamente para nada mal. Lo siguiente que sacrificarías en este teléfono en vez de agarrar el XS o el XS Max. Sería lo que es la doble cámara trasera. Básicamente lo que pierdes es el poder hacer un zoom óptico de 2X con la cámara secundaria del XS o el XS Max. Que es un telefoto. Y aparte de eso. Este teléfono solamente te permite hacer modo de retrato o bokeh. Para lo que son personas. En el caso del XS o el XS Max. Puedes hacer eso con objetos, animales. Pero también lo puedes hacer con personas. En el caso de este teléfono solamente lo puedes hacer con personas. Yo en lo personal no soy muy dado a tomar fotos de modo portrait o retrato. Y creo que inclusive por ahí vi en YouTube alguien que decía que hay una aplicación para los iPhones. Que te permite hacerlo. Así que por ese lado posiblemente no sacrificarías tanto con este teléfono. El zoom óptico bueno si lo pierdes. La otra cosa que pierdes con este teléfono. Que si lo tienen el XS o el XS Max. Es lo que se llama el 3D Touch. Básicamente esa opción no la ofrece este teléfono. Nuevamente como yo soy usuario de Android. Si yo usara este teléfono a mí en lo personal me daría igual si tiene eso o no lo tiene. Eso si ya sería cuestión pues a un nivel de usuario de iOS o Apple. Si realmente es algo que necesitas. Pero eso no lo vas a tener en este teléfono. La cuarta cosa que realmente sacrificas en este teléfono. Es que vas a tener 3 GB de RAM en comparación con los otros que van a tener 4 GB de RAM. Honestamente vas a tener el mismo procesador. Y la diferencia de RAM de 1 GB realmente no va a hacer absolutamente nada a nivel de desempeño y experiencia. Y a lo último que sacrificarías es básicamente espacio interno. Este teléfono viene en 64, 128 o 256. En comparación con el XS o el XS Max lo puedes conseguir hasta en 512 GB. Lo cual para mí es wow. Yo en mi opinión pienso que es más de lo que nadie necesita. Para mí 256 GB es más que suficiente. Así que esa sería prácticamente la última cosa que sacrificarías. Que en este modelo no está disponible esa capacidad. Otro que es la experiencia con el Face ID increíble. El teléfono funciona extremadamente rápido. Con ese lado no he tenido ningún problema en lo absoluto. Desbloquea lo que es la pantalla muy 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 bien. Otra cosa positiva del tamaño de este teléfono. Ergonómicamente es muy fácil de manejar con una mano. Y yo como usuario de Android prácticamente ya he aprendido a hacer todo lo que son los gestos. Ahí está para ver lo que son las notificaciones. Y definitivamente no ha sido nada difícil para mí acostumbrarme a lo que es el uso. Aquí tiene una vista a lo que es la galería. Ahí está. Mira tú. ¿Cuáles son las cosas que a mí como usuario de Android concluyendo me han impresionado de este teléfono? Definitivamente lo que es primero que todo su desempeño. Este teléfono lo que le tires juegos, editando videos, filmando videos en 4K que de hecho sea de paso no tiene límite. En otros teléfonos solamente llegas a 4 o 5 minutos o este teléfono no tiene límite. El límite básicamente es tu espacio interno. Pero el desempeño en general, la fluidez, cómo abre y cierra todo sin ningún problema. Jamás se me ha trabado. Jamás se me ha hecho restart y me ha dado ningún problema. Eso me ha llamado mucho la atención. Aparte de eso, la batería. Por ser una resolución baja, menos de 1080 y tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas. La batería realmente es increíble. Con este teléfono fácil te puedes ir dos días de uso sin problema. La otra cosa que me ha llamado increíblemente la atención que definitivamente me deja enamorado de lo que son los iPhones es la calidad de video que estos teléfonos ofrecen. Sobre todo ahora en 4K a 60 marcos con la cámara trasera. Y 1080 a 60 marcos con lo que es la cámara frontal. Algo que hasta donde yo sé ningún teléfono ofrece al día de hoy. El teléfono toma muy buenas fotos y tiene un modo HDR extremadamente agresivo. No solamente para lo que son fotos, sino también para lo que es video. Inclusive yo diría lo siguiente. Como usuario de Android, si yo me quisiera mantener con Android, a mí no me molestaría ser dueño de un teléfono como este o el simple y solo hecho de aprovechar lo que son las capacidades de video de este teléfono. Ok mis amigos, conclusiones finales. Yo te diría lo siguiente. Si eres una persona que viene de Android y quieres probar lo que es el sistema operativo de iOS o simplemente eres una persona que le gusta el iPhone y no te quieres gastar mil dólares, tienes un presupuesto por debajo de 750 dólares. Este teléfono te ofrece lo siguiente. Excelente batería. Excelente desempeño. Bocinas en estéreo. No te va a defraudar con la resolución de pantalla. Te lo digo. Muy buena batería. Definitivamente te va a durar fácil unos dos días de uso, día y medio. Te ofrece excelentes fotos y sobre todo te ofrece excelente desempeño y excelente calidad de videos. Todo prácticamente lo que te ofrecen el XS y el XS Max que cuestan 300 a 600 dólares más que este teléfono. Amigos, gracias por el video. Suscríbete por más. Nos vemos más tarde. Chau, chau.